El escuadrón suicida. Vuelve otra versión de esta película pero no es un remake, tampoco es una continuación exactamente, es simplemente otra aventura de este grupo de curiosos héroes. Pero ahora con la visión del buen James Gunn que está tras las películas de los guardianes de la galaxia. Y bueno, esta película se centra nuevamente en que Amanda Waller une a este grupo de criminales pero que los convierte en improbables héroes ya que cada uno de ellos posee una habilidad muy específica que les ayudará a todos a cumplir una misión. Y la misión es que este grupo de héroes vaya a una especie de isla en la que hay un edificio que parece una fortaleza tremenda al cual tienen que infiltrarse y explotarlo porque en él se está llevando a cabo un experimento que es una potencia de peligro tremendo para todo el mundo si este experimento se concluye. Entonces nuestros protagonistas tendrán que ir a esa isla, lograr entrar a ese edificio que está custodiado por un dragón que lanza fuego, que está custodiado por un montón de militares de un grupo de gente que tomó el poder en ese lugar. Y pues ahorita están protegiendo ese experimento porque quieren apropiarse de él para, supongo que conquistar al mundo, ¿no? El plan malévolo de cualquier villano, de cómico, de película. Pero ahora el escuadrón suicida está conformado por otro grupo de criminales, realmente solo vienen a tener un papel importante de la película pasada, Rick Flagg, Harley Quinn y ¿quién más? ¿Quién más? Creo que realmente son los más importantes en esta película. Por ahí también tenemos protagonizando al buen Idris Selva, al gran John Cena, ¡ay qué gusto me dio verlo! Y a otros personajes que, les digo, criminales que están ahí para cumplir la misión de la tremenda Amanda Waller. ¿Qué les puedo decir, chicos? Esta película me pareció espectacular, me ha encantado de principio a fin, me gustó mucho, aunque también me gustó Rápidos y Furiosos 9, así que mis gustos igual no son muy fiables. Pero me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que se está posicionando como de mis películas favoritas del año, quizás muy pronto para decirlo, pero quizás no, porque estamos a agosto. Pero uy, 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 uy. ¡Ay, muchachos! Debo decir que la primera película de El Escuadrón Suicida, yo no la odié tanto como mucha gente. La primera vez que la vi, sí que no me agradó tanto, después la volví a ver así de que la pasaban en la tele y ya no me desagradó del todo, me parece entretenida. Pero bueno, no está, creo, al nivel que podía estar. Y ahorita ya con la visión de James Gunn, que igual a lo mejor Warner no se metió mucho en lo que él quería hacer. Y pues tenemos una pelicula, creo yo, me ha encantado. O sea, desde que sabes que es clasificación R o C aquí en México, uy, y la usan. De verdad que la usan. Y la usan a muy temprano, a muy temprano tiempo en la película, te avisan. Esto es una película clasificación, sé, cuidado, cuidado. Si realmente hay sangre, hay violencia, hay muerte, destrucción y cumbia, hay de todo. La película empieza muy bien, empieza fuerte. Empezaba un poco confundida, al menos por mi parte, porque luego, luego como que se adentran a la misión y no tienes mucho contexto. Ya después te lo dan, pero en un principio intentan no comenzar la película como empezó la vez pasada, ¿no? Que te presentan a cada uno, ¿no? Y su video musical para cada personaje. Aquí ya como que empieza de lleno la película, te muestran como de lo que va, la acción que va a tener, todo lo que está en juego. Y ya después comienzas a comprender el contexto. Pero me agrada que empiece así tan fuerte. Por ahí también tenemos al actor de Mike Rucker, creo que así se llama, que interpreta a John Doe en Los Guardianes de la Galaxia. Me agradó como empezamos con él y él como que nos introduce un poco a la historia. Me gustó mucho el principio. Y yo dije, empezó muy bien. Esto va a costar. Porque a veces películas que comienzan muy bien, como empezaron a un nivel tan alto, ya les es difícil llegar a esos niveles o mantener una buena dinámica en la película. Porque eventualmente, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Tienen que darnos escenas más tranquilas, más calmadas para que se vaya desarrollando las cosas. No todo puede ser acción, acción, acción. Y yo dije, está muy bien como empieza, pero le va a costar a la película. O sea, esto es un precio que va a pagar la cinta eventualmente. Y debo decir que para mí no fue así. O sea, estuvo bárbara. Porque si bien no todo es adrenalina, no todo es acción. Los personajes que nos presentan me agradaron tanto. Me cayeron tan bien. O sea, se me hacían muy chistosas la dinámica que había entre ellos. Cada uno, o sea, me pareció espectacular. Me cayeron mucho mejor que los de la película pasada. Y miren que los de la película pasada yo no los odié. Pero me caían muy bien. O sea, tenían mucha alma, tenían mucho carisma esos personajes. Me agradaron mucho. Entonces, verlos tan solo ser, coleguear entre ellos o pelearse. O sea, eso me daba la vida. Me gustó mucho. La película, evidentemente, viniendo de James Gunn. Y pues teniendo un poco el estilo que tenía la otra. Tiene comedia. Tiene mucha comedia. Y creo que está muy bien aterrizada. Tiene comedia negra. Bueno, es una película de clasificación. Sé eso se espera. Y a mí me encantó. Me hizo reír muchas veces. También por ahí sale el buen Peter Capaldi. A quien siempre llevaré en mi corazón por ser un doctor. En Doctor Who, evidentemente. Se me hace que su personaje se veía muy ridículo. Pero bueno, teniendo a John Cena vestido así. Las expectativas no estaban muy altas. Pero es un buen punto. Y a veces se ríen de él por su vestimenta. Para mí todos los chistes quedaron bien. Hay personajes que no te esperas que te den cierta respuesta. Por eso me acordé ahorita de Peter Capaldi. Porque tiene un diálogo que me gustó mucho. Y me hizo reír bastante. Para mí la comedia fue maravillosa. Entonces en los momentos en los que no estamos entre balas o explosiones o sangre. Tenemos esos momentos de comedia. O tenemos a unos cuantos momentos sentimentales. Debo decir que no hay muchísimos. La película no está plagada de ellos. Pero sí tenemos unos cuantos. Y creo que quedaron muy bien. Me agradaron mucho esas escenas emocionales. Porque obviamente cuando comienza la película. Los personajes hay cierta riña entre ellos. Porque no se conocen muy bien. Pero conforme avanza la película. Se van conociendo. Se va desarrollando la dinámica entre ellos. Pues ya ahora sí. Como que te apegas emocionalmente un poco. Entonces cuando se empieza a establecer cierta relación sentimental. Cierta dinámica más emotiva. Pues yo también caía con eso. A mí también me agradaba cuando se empezaban a formar esos lazos. Cuando los personajes intercambiaban un poco sentimientos. De tratar de que los demás lo conozcan un poco más. Porque así como audiencia tú también los conoces. Y te apegas más a ellos. O sea para mí esas escenas fueron muy efectivas. Para mí la película fue muy efectiva. En cada aspecto que intentó mostrar. Tanto en acción, comedia. Como sentimental. Y es complicado combinar esos tres. Porque se contrapuntean. Pueden contrapuntearse mucho. Pero para mí no lo fue. Para mí fue, les digo, espectacular. La verdad me agradó mucho. Y entonces empieza bien. Arranca muy bien. En el medio tenemos escenas de acción de por medio. Que también son muy emocionantes. Donde evidentemente no. A pesar de que te apegues emocionalmente a algunos personajes. Algunos van a caer. Yo no esperaba que ciertos personajes murieran. O sea es el escuadrón suicida. No sabemos que van a haber muertes de por medio. Había unos que yo dije. Este es carne de cañón. Y podrían sorprenderles. Los que no son carnes de cañón al final del día. Y los que eventualmente caen. O sea yo quedé muy sorprendida por eso. La verdad. Le da más peso emocional a la película. Y te. Como que me hizo pensar. Y dije. Ay pues. Si hay una tercera. Los que queden. Los que queden. Pueden ser reemplazables. Entonces. No sé. Creo que. Me agradó mucho esa dinámica también. Que no se sintiera nada seguro. A pesar de que me dolieran mis adentros. Que algunos personajes se fueran. Quizá no eran tan importantes. Pero les digo. Todos me caían bien. Con todos. Conecté. Por así decirlo. Entonces. Por el medio. Les digo. Puede bajar un poco la intensidad. Pero me tenían. Completamente atrapada. Con la comedia. Y con lo sentimental. Y el tercer acto. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Cómo está construido. Creo que la edición de la película. Es bastante buena. El tercer acto. Es. Todo o nada. ¿No? Matar o morir. Como en este tipo de películas. Se suele dar. ¿No? Que. Que al final. Todo es cuestión de vida o muerte. Y aquí. Efectivamente. Lo podemos ver. Llevándose a cabo. Creo que. El final es. Es este. Bastante bueno. Es muy padre. Está muy padre. Muy emocionante. La acción. Eh. Ya sé que hablé de ella al principio. Pero. Así. A lo largo de la película. No. En todo lo ancho. Creo que está. Muy bien hecha. Está muy bien filmada. La edición. Realmente te permite. Apreciar. Todo lo que está sucediendo. En pantalla. No como a veces. Que son como un millón de cortes. Y tú nada más. No te estás enterando de nada. No. Aquí la edición. Está muy bien hecha. Los efectos especiales. Creo que son bastante buenos. Eh. Encontré un poco. De manera irónica. Quien resultó ser. El villano. Final. Por así decirlo. De la película. No sé. Me parecía muy. Un poquito irónico. No puedo entrar a detalles. Porque. Ya no me he visto más trailers. No sé si se vea. Y si no lo han visto. Pues no se los quiera arruinar. Pero. El villano final. No sé. Me pareció un chiste. Pero. Pero no de mala manera. No de que arruinara la película. Sino que. Como que la temática. De ese villano. No sé. Me pareció muy curiosa. Pero me pareció una manera. Muy buena. De finalizar la película. Este tipo de cintas. No suele caracterizarse. A veces. Por sus grandes dotes. De actuación. En cuestión. De los personajes. Pero creo que estuvieron muy bien. Obviamente. Ya sabemos. Que Margot Robbie. La. La recontra. Sale. ¿No? Con. Con. Harley Quinn. Sabemos que ella es. Maravillosa. En ese personaje. Nació para interpretarlo. Pero. Siempre da un poquito de cosa. Ver. A los nuevos. Esta película. Realmente es. Dominada. Por el nuevo elenco. Fuera de ella. Y Joel Killamann. Como. Flag. Como Rick Flag. Y aquí es más agradable. O sea. A pesar de que. En la primera película. Le ponen. Como este dilema. Amoroso. Con. Enchantress. Creo que aquí. Cae mejor. Obviamente. Te cae un poco mejor. Porque a lo mejor. Ya lo viste. En la película pasada. Pero creo que aquí. Lo hacen un personaje. Más agradable. Tiene momentos. Donde. Donde. Te cae mucho mejor. Y. Obviamente. Les digo. Pues. Ellos dos. Como ya los conocíamos. Igual es más sencillo. Que te caigan bien. Pero por ejemplo. Idris Selva. Que es un as. O sea. Idris Selva. For president. Él está muy bien. En la película. Tiene muy buen timing. Cómico. Junto con. John Cena. John Cena. Me está sorprendiendo. Les digo. Para mí. A él. No le quedan. Este tipo de papeles. De chico duro. O sea. Siempre cuando los hace. Y como que. Como que lo intenta mucho. Quizá. Es una. Sensación. Que yo tengo de él. Porque yo lo sigo. Desde que es luchador. Y siempre ha sido un babyface. Un técnico. El bueno. No. En las historias de la WWE. Y verlo como malo. No sé. Como que no se la creo. O verlo como chico duro. Porque aquí. Si bien. Ya sabemos. Que todos los dos. Del escuadrón suicida. Son malos. Pues. No tienen un mal corazón. Tienen unas. Intenciones. A veces no muy buenas. Pero. Pues realmente son criminales. ¿No? Y aquí lo vemos como el chico duro. Pero que tiene unas intenciones muy curiosas. Su personaje es el peacemaker. Entonces. Para él. Hay que. Lograr la paz. No debe de haber. Nada que disturbie. Pero a su vez. Se va a cargar. A cada persona. Que se atreva. A hacer algo. En contra de la paz. Y la libertad. No. No importa. A cuánta gente. Se tenga que matar en medio. Para evitar que haya matanzas. Pero. Me recuerda un poco. Al. Al villano de Monster Sing. De secuestraré a los necesarios. Para salvar esta compañía. Él es como. Mataré a los necesarios. Para conservar la paz. Me pareció un personaje. Muy curioso. Pero entiendo. Sus motivaciones. Entiendo. Un poco. Lo que le impulsa. Porque él cree. Que está en lo correcto. Él cree que. Para que haya paz. Debe de haber violencia. De por medio. No es una motivación. Nueva en el cine. En algún personaje. Pero me agradó. Me gustó mucho. Como lo interpreta Sina. Dicen que se encariñó. Mucho con su personaje. Y no sé si estoy mal. Pero. Dicen que va a haber serie. ¿No? De peacemaker. Tengo entendido. O no lo sé. Pero. Si hay una serie. Muero por verla. Porque. Excelente. John Sinaki. Pero para mí. No destaca. Más que Idriselva. Que creo que estuvo muy bien. No recuerdo. El nombre del personaje. Pero es una chica. Que tiene el poder. Como de controlar las ratas. Que realmente. No tiene un poder. Tiene un aparato. Que le ayuda. A controlar las ratas. Su personaje. Yo la vi. Como que muy X. Pero es un personaje. Muy importante. En la película. Y me cayó. Muy muy bien. Es como. Es un poco. Como el alma del grupo. También está. Un personaje. Como que avienta. Puntos de colores. Que parece un poder muy tonto. Pero es muy genial. El actor. No ubico su nombre. Pero sale en Ant-Man. Y es uno de los villanos. Villanos. Es el loco. Que escapó de Arkham. En The Dark Knight. También se ve. Un personaje. Muy sin chiste. Y me gustó mucho. Creo que ese actor. Tiene muy buen timing. Cómico. Y también. Es muy bueno. Para parecer. Un demente perdido. O sea. Creo que es un muy buen actor. Alguien debería. De conseguirle. Trabajos como este. Porque lo hace muy bien. Todo el escuadrón suicida. Realmente. Me gustó mucho. Y me parece curioso. Porque cuando anunciaron. A todo el casting. Pues era un cast enorme. Y realmente. Conforme avanza la película. Te das cuenta. De que no es tan así. Por ejemplo. Sale Joaquín Cosío. Un grande. No sale mucho. Pero está bien. Digo. Tampoco le dan. Una gran oportunidad. Para expresar. Un abanico. Actoral tremendo. Su personaje. Es como de una postura. Y ya está. En conclusión. Estoy muy sorprendida. De verdad. No me emocionaba. Tanto la película. De decir. Por la primera. Pues. Que yo no la odié. Como mucha gente la odió. Pero no. No le tenía tantas expectativas. Ni tantas ganas. Porque James Gunn la dirigía. Porque al final del día. Hizo Guardianes de la Galaxia 1. Que es muy buena. La 2 no me gustó tanto. Entonces era como. Pues a ver. Que rollo trae. Tiene buen casting. Pero. En cuanto comenzó. Me ganó. O sea. Fue empezar. Y decir. Es que esto es una obra maestra. Esto. Esto no se puede poner mejor. Pero se pone mejor. Se pone muy buena. Me mantuvo muy ahí. Los personajes. Me encantaron. Es que. Yo le voy a rendir tributo. A esta película. Yo veía que. Que inició con un 100% en Rotten Tomatoes. Creo que ha bajado. No sé si ahorita tenga 96 o así. Y yo decía. La gente. La gente la está haciendo muy acá. Ay disculpen la palabra. Pero el mame a la película. Pero no. O sea. Creo que es muy buena película. De superhéroes. Por así decirlo. Porque estos personajes. Realmente no lo son. Pero creo que está. Muy padre. Esta película. De verdad. Viéndola. Si así debió ser la primera. No sé si Ayer. En su corte. No. O en su visión. Que tenía la película. Tenía algo así. Y si tenía algo así. Y no dejaron hacerlo. Qué pena. Porque esto es. Buenísimo. O sea. La película es. Muy buena. Y tiene. Escena post créditos. Al final. De los créditos. Lo último. Lo último. Porque esta no tiene créditos. Animados. Por así decirlo. ¿No? Cuando salen los nombres. De los personajes. Así al estilo Marvel. Esta tiene una escena post créditos. Al final. Y es importante. Que la vean. No les va a revelar. Los grandes secretos. Y misterios de la vida. Pero si. Les interesa. Seguir como. Con la historia. Que está contando esta película. Les recomiendo. Que vean la escena post créditos. Para terminar. Me encantaría. Que se armara el chisme. Con su opinión. O expectativas. Sobre esta película. Y bueno. Me voy. Y bueno. Gracias por ver el video.